Bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo, casualmente el Warzone Mobile está a las puertas este 21 de marzo y te quiero enseñar el día de hoy de qué manera vas a poder acceder al Warzone Mobile antes de su lanzamiento el 21 de marzo recuerden que hace poquito hubo una actualización la cual metió el Sly Cancel y otras cositas más además de eso ya es posible que tú pruebes el juego antes del lanzamiento así que el día de hoy te voy a enseñar cómo descargarlo primeramente te recomiendo que instales Startup que es esta aplicación que está por acá, esta Startup, mira voy a reducir nuevamente voy para atrás nuevamente, déjame salir de acá, Tap Tap, se llama la aplicación esta que está acá vamos a buscar Warzone Mobile, vamos a buscar Warzone Mobile y acá te va a aparecer la opción descargar donde está el Play exactamente lógicamente nosotros ya lo tenemos descargado recuerden que lo tienen que instalar exactamente pesa 1.4 GB después de descargarlo abren el juego, el juego va a cargar alrededor de 4.800 MB, eso es lo que el juego va a descargar vamos a poner esto en horizontal, vamos a acomodar nuestra ventana de este lado vamos a abrirla un poquito más la ventana para que sea mejor, Warzone Mobile y te voy a enseñar la manera en que vas a poder ejecutar Warzone Mobile ahí tenemos Warzone Mobile, estoy emulando ahorita la pantalla de mi celular recuerden que tenemos que esperar que cargue vamos a esperar que cargue, vamos a darle iniciar sesión recuerden que todavía si nosotros nos logueamos en esta ventana de acá no nos va a cargar hasta que usemos un VPN exactamente vamos a darle vuelta acá a nuestra resolución y vamos a usar para loguearnos el VPN Lab que casualmente lo tenemos acá vamos a usar el VPN Lab y nos vamos a ir a la parte de Australia estando en AUSALEE, este VPN es totalmente gratis vamos a omitir los anuncios y vamos a escoger el que dice Sydney nuevamente trae anuncios vamos a darle cerrar y le vamos a dar conectar en la parte de Australia solamente el VPN lo vamos a usar para loguearnos con nuestra cuenta de Activision únicamente, entonces estando por acá vamos a salir de acá, vamos a volver a abrir el juego nuevamente bueno, estando con el VPN conectado nos vamos a loguear, ya regreso me voy a loguear ahorita con mi cuenta su cuenta de Activision vamos a loguearnos, nos vamos a loguear esperamos a que cargue ya estando por acá vamos a darle jugar recuerden que nos va a salir una advertencia la cual estamos ocupando dice un VPN que no se puede entrar que tenemos que ser de ciertas regiones entonces estando en esta ventana nos vamos a ir al VPN lo vamos a desconectar desconectado el VPN vamos a volver a entrar nuevamente a Warzone vamos a darle vamos a darle la X y le van a dar jugar nuevamente es muy probable que les salga un error es muy probable que les salga un error pero si no, va a entrar totalmente al juego fíjense bien lo que hicimos ahí está, ya está cargando la partida y ahora vamos a entrar a una partida de esta manera puedes probar el juego antes del 21 de marzo de este año recuerda, lanzamiento oficial global de Warzone Mobile 21 de marzo 10 de la mañana para la parte de Centroamérica vamos a probar una partidita en este momento vamos a probar una partidita mi teléfono no es la gran cosa para los que se están preguntando que tipo de teléfono tengo es un Infinix Note 30 8 GB de RAM 240 de almacenamiento procesador G99 entonces ahí ya estamos en partida todavía no yo detecto que el juego no está muy optimizado digamos para este teléfono pero vamos a tratar de jugar estoy mudo recuerden que no tengo no tengo sonido creo por aquí en mi grabación va a cargar la partida fíjense bien yo espero que a mucha gente le corra mejor en unos dispositivos de gama alta ahí estamos entrando al juego y vamos a jugar una partida bueno por aquí les dejo el tutorial compártelo con tus amigos dale like y suscríbete al canal nos vemos en el lanzamiento oficial el 21 de marzo en Warzone Mobile ¡Gracias! ¡Gracias!